Entre 60 y 80 salvadoreños partieron hoy desde el aeropuerto internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero hacia los Estados Unidos con visas temporales de trabajo como parte del programa gubernamental de migración laboral. Ustedes son la punta del iceberg de nuestro segundo contingente. Estamos totalmente contentos y felices porque el plan de migración laboral en El Salvador es una realidad. Insisto a poner en alto el nombre de El Salvador. Ustedes son nuestros embajadores laborales en este momento y son la cara de representatividad de nuestro gobierno y especialmente del país. Ese azul y blanco hay que lo dejar en alto y no tenemos la menor duda de que mandamos nuestro mejor equipo seleccionado, producto de todo un análisis técnico que se ha hecho cada uno de ustedes. Este segundo contingente tendrá un visado tipo H2A y H2B, quienes se desempeñarán en trabajos agrícolas y de construcción, en empresas que no puedan completar sus tareas con el personal que ya tienen en el estado de Mississippi. En nuestras maletas no solamente llevamos nuestra ropa, llevamos los sueños de nuestra familia y de más muchos salvadoreños que después de nosotros serán parte de este proyecto. El titular de trabajo informó que para velar por la salud de los compatriotas se les realizó la prueba de COVID-19, la cual resultó negativa, y se les entregó un kit de medicamentos de carácter preventivo por parte del Ministerio de Salud. Informo para Noticieros TVM, Rocío Cruz.